Buenos días, nuevo amanecer. ¿Cómo están? Bien. ¿Están bien, 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 bien o bien, bien? Bien. Amén. Wow, qué manera de adorar, ¿eh? Qué bonito cuando podemos llegar y cantar y adorar. Y hay personas que quizás se aguantan de cantar porque tienen temor de que, mira, que yo no sé cantar. No importa. Usted cante. Que, mire, Dios le encantan los gallos y le encanta todo. Olvídese. Cuando estemos en el cielo, todos vamos a cantar bonito. Aquí en la tierra, bueno, ¿qué remedio nos cuenta? Cuesta, pero ahora vamos. ¿Por qué? Porque cantar es algo importante para el Señor. Quiero, antes de comenzar el mensaje de esta mañana, quiero decir, la palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor dijo claramente que la casa de Dios es casa de oración, exactamente. Y estoy súper, súper emocionado por dejarles saber que comenzando el día 14 de, a octubre, vamos a comenzar seis semanas de una serie de oración. Quizás cuando entraron, vieron algunos posters por la pared y demás. Son 40 días, eso equivale a seis semanas. Seis domingos que vamos a hablar de oración. ¿Cuántos aquí oran? ¿Cuándo han visto cómo Dios trabaja en la oración? Bueno, entonces, como es la casa de oración y como vamos a entrar en nuestro edificio ya tan pronto, entonces vamos a dedicar ese tiempo a la oración. Pero quiero un poquito más, quiero llevarlos a un poquito más. Aquí los voy a traer a trabajar. Este, durante ese tiempo también vamos a pedirle, le estoy pidiendo como su pastor. Algunos de ustedes quizás tienen una casa disponible, un apartamento disponible, un Dunkin Donuts disponible, un Starbucks disponible. ¿Por qué voy ahí? Porque durante ese tiempo vamos a pedirle a aquellas personas que quizás no están involucrados en un círculo, en este momento, que nos dé la oportunidad de mostrarle cómo llegar a personas. Todos aquí tenemos amistades, familiares, personas de nuestro vecindario que quizás no lo han podido traer acá, pero a lo mejor a su casa o a un Dunkin Donuts aún lo puede llevar. Durante esas seis semanas vamos a extender esa serie de oración a su casa. Tenemos unos videos que usted puede llevar porque alguien está pensando, pero es que yo no me atrevo, ¿cómo hago? ¿Cómo hablo? No le vamos a pedir que hable, no le vamos a pedir que predique, no le vamos a pedir nada de eso, sino que nos dé la oportunidad de llevar esto a su casa o a donde usted se quiera reunir, con sus amistades, con sus familiares que usted quiera por esas seis semanas. Durante ese tiempo usted va a tener un video que va a mostrar lo que se va a enseñar, usted va a tener un bosquejo, usted va a tener una persona que le vamos a proveer para ayudarle para cualquier pregunta. Eso va a ser seis semanas, comenzando el domingo que viene vamos a tener personas afuera que usted puede apuntarse y decir, ok, yo quiero quizás ser parte de esto, a lo mejor tiene preguntas y demás, así que va a escuchar de eso por las próximas X cantidad de semanas hasta que comencemos, ¿qué domingo vamos a comenzar? El 14 de ¿qué mes? De octubre, ¿pero qué pasa el 30 de septiembre? ¡A la hora! Así, ¿cuántos están invitando? Ah, ya, yo llevo no sé cuántas invitaciones, estoy llamando, estoy haciendo, no sé cómo vamos a hacer, así que oren porque esto es un tremendo problema, cómo vamos a meter la gente dentro, pero bueno, eso es un buen problema, ya, ya, miremos cómo lo vamos a hacer, pero lo que nos importa, acuérdense siempre de esto, lo que nos importa es que alguien venga y conozca a Cristo. Podemos hablar de 20,000 cosas y de todos los logros y de todo lo demás, podemos hablar de que vamos a cruzar el Jordán, estamos ahí, 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 aquí estamos nosotros y aquí está el Jordán y no sabemos cómo lo vamos a cruzar, pero confiamos en quién puede abrirlos, ¿estamos o no estamos? Hemos estado esperando por los últimos 10 años cruzar el Jordán y estamos a punto de cruzarlo, el pueblo de Israel estuvo esperando 40 años para poder entrar en la tierra, ¿qué? Prometida, y nosotros estamos ahí ya y estamos contentos y estamos alegres, pero, pero yo estoy convencido de la misma manera que Dios le mostró a este pueblo, ahora que van a cruzar el Jordán, ahora que van a entrar a la tierra prometida, ahora que van a recibir lo que yo, yo le prometí, yo le dije que le iba a dar, hay ciertas cosas que tenemos que mantener presente y de la misma manera que Él se lo dijo al pueblo de Israel, yo estoy convencido que se lo está diciendo a nuevo amanecer en esta mañana y para allá vamos, vamos a hablar sobre este tema en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y vamos a tratar de lograr mirar 10 versículos dentro de este texto muy importante acá, que vamos a aprender lo que Dios le dijo a este pueblo y lo que yo estoy convencido en mi corazón que Dios le está diciendo a nuevo amanecer en este día, como ya le mencioné, el pueblo en este momento histórico estaba por entrar a la tierra prometida, estaba por entrar a ese lugar que Dios le había prometido, ya habían pasado 40 años y estaban por cruzar, pero es interesante notar que a la generación a la cual le estaba hablando Moisés en este libro, era la segunda generación del pueblo de Israel después de tantos años, ¿por qué? porque la primera generación que había salido de Egipto comenzó a hacer lo que mejor hacía el pueblo de Israel, a dudar de Dios, a pecar, a hacer vender mi cosa y quedaron ahí en este desierto, murieron en ese desierto, sus hijos y esa segunda generación fue la que ahora se enfrentaba a este nuevo logro, yo estaba pensando en esto y pensando, caramba, cuántos de nosotros llevamos tantos años aquí en esta iglesia, bueno, haciendo la obra de Dios, viendo tantas almas aceptar a Cristo y a la misma vez esperando el día en el cual vamos a entrar en el día 30, más sin embargo, también no somos nosotros, pero tenemos una generación que lo va a ver nueva, tenemos unos niños que llegaron aquí, que crecieron aquí escuchando la misma historieta, algún día vamos a salir del desierto, algún día vamos a entrar al edificio prometido, y ahora están grandes y le están diciendo lo mismo a los hijos de ellos, y ¿sabe qué? ¡Qué bonito es eso! ¡Qué bonito! Yo estaba recordando a Jennifer que me decía cuando más jovencita, me decía, papi, yo me quiero casar en el edificio nuevo, ajá, y yo le estaba diciendo a Jennifer, digo, bueno, ahora puedes renovar tu voto en el edificio nuevo, pues de casarte, no, pero qué bonito, vamos mirando acá, claro, el pueblo de Israel estaba ahí a la entrada, y aquí en Deuteronomio capítulo 6, que vamos a mirar en unos minutos, es donde comenzando desde el versículo 1 en adelante, Moisés le dice a este pueblo, señores, ahora que van a entrar, recuérdense quién lo hizo, recuerden que no fueron ustedes, recuerden que no fui yo, recuerden que fue quién, Dios, recuerden que fue Dios, porque el pueblo de Israel, incluyendo la segunda generación, tenía la tendencia a olvidarse, y no amanecer, ahora que estamos por cruzar el Jordán, recuerden quién lo hizo, recuerden que no fuimos nosotros, recuerden que fue quién, y a quién le damos la gloria, a Dios, a Dios, y aquí entonces, empezando, en esto, en esto, en esto, vemos acá, lo que, y esta parte solamente quiero que la leamos juntos, pero luego vamos a mirar los versículos 10 al 20, y ahí nos vamos a quedar en esta mañana, pero cuando, cuando abrió el capítulo, Moisés acá, el capítulo 6, él lo abrió, hablándole al pueblo de lo que nosotros conocemos, o algunos conocen como el Shema, el Shema es esa parte de la adoración, o oración, que el pueblo israelita, constantemente, en todos sus servicios, en sus oraciones, en su casa, todos los días, repite, ¿por qué?, es aquella parte, donde dio Dios a este pueblo, para que se acordaran de quién es Dios, y ellos lo repiten para, no solamente para ellos, pero lo repiten, como vamos a ver, para el beneficio de las otras generaciones, para el beneficio de sus propios hijos, y si ustedes abren sus Biblias, sus teléfonos, o lo que tenga ahí, lo van a ver aquí arriba también, usted va a ver que el Shema se encuentra, más que nada, en los versículos 4 al 9, del capítulo 6, ahora es importante que yo diga esto, antes de entrar acá, de que cuando Jesucristo fue, uno de los escribas, a donde Jesucristo le dijo, este señor, ¿cuál es el mandamiento más importante?, ¿cuáles son los mandamientos más importantes?, Él le dijo, Jesucristo le dijo así, en el Marcos 12, 29 al 30, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, aquí está en todo, dice, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el primer, ¿qué?, mandamiento, por supuesto, usted sabe que la segunda parte de esto es, y amarás a quién?, a tu prójimo como a ti mismo, pero esa parte, Jesucristo está diciendo, de la misma manera, que Moisés se lo enseñó, allá al pueblo de Israel, yo le estoy ahora compartiendo, Jesucristo hablando, de que sigue siendo igual, no va a amanecer, dos mil y pico de años después, sigue siendo igual, amarás a tu Dios, sobre todas las cosas, lo amarás con tu alma, con tu vida, con tu ser, con tu espíritu, sobre todo, amarás a Dios, quiero que veamos entonces, el Shema, tal y como fue escrito, aquí, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, yo se lo voy a leer, pero quiero que hagamos algo fuera de lo común, una de las cosas que se hacía en el pueblo realista, especialmente cuando se leía esa parte, era que el pueblo, se ponía en atención, y para hacer eso, se ponían de pie, para darle adoración, a lo que Dios estaba haciendo, le voy a invitar que, se pongan de pie conmigo, yo voy a leer estas palabras, simplemente, traten de pensar en cada palabra, en lo que Dios está diciendo a cada uno de nosotros, el Shema es, oye, esa es la palabra hebrea, oye, oye Israel, le voy a cambiar, oye nuevo amanecer, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás, en los postes de tu casa, y en tus puertas, Padre, gracias por esta palabra, gracias por recordarnos, una vez más Señor, quien eres tú, y recordarnos, que lo importante aquí, es amarte a ti, ponerte a ti primero, sobre todas las cosas, y al momento que estamos cruzando este Jordán, entrando en nuestro caso, a este edificio, no nos olvidemos, de tu amor, no nos olvidemos, de quien tú eres, y más que nada, no nos olvidemos, de tus palabras, en Cristo Jesús, amén, pueden tomar asiento, so, teniendo esto presente, vamos a entrar, rapidamente, a estos siguientes 10 versículos, ahora comenzamos, desde el versículo 10, en adelante, hasta el versículo 20, vamos a tratar de cubrir el resto de este capítulo, así que, me tienen que seguir rápido, porque voy a ir rápido, por supuesto, pero lo primero que quiero que veamos acá arriba es, no te olvides de Dios, en la cima de la montaña, no, que, que problema tenemos nosotros, buscando a Dios, cuando las cosas no están bien, cuando tenemos problemas, cuando andamos en el valle, cuando las cosas están media oscuras, cuando, o ahí nos tiramos en el piso, y nos arrastramos, y hacemos lo que tengamos que hacer, pero que sucede cuando subimos a la cima, cuando todo está bien, cuando no tienes problemas, cuando no hay enfermedad, cuando no hay problemas, este, por decir, financieros, cuando no hay problemas emocionales, relacionales, lo que sea, de pronto, como que, se nos hace la idea, de que esto lo logré yo, mira donde yo estoy, estoy en la cima, y comenzamos a que, mírame a mí, mírame a mí, y ahí es en el momento, donde la palabra de Dios dice, no te olvides de Dios en la cima, porque, ¿quién te subió a ese monte? te fue Dios, no fuiste tú, no fui yo, te subió Dios, y eso es importante recordar, vean conmigo, versículos 10 al 13, porque vamos a leerlo completo, está bien, dice, cuando Jehová tu Dios, te haya introducido en la tierra, que juró de tus padres, Abraham, a tus padres, pero Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que, y aquí comenzamos, que tú, que, no edificaste, tú no las hiciste, él te la juró, él le dijo a tus padres que te la iba a dar, pero no te creas tú, que fue porque tú eres lindo, o porque tú puedes, o porque tú tienes el poder, no amanecer, lo que Dios te ha dado a ti en tu vida personal, como familia, lo que Dios te ha dado a ti, como salud, y como, y como lo que tienes en esta mañana, creas tú que es poco, creas tú que es mucho, te lo dio Dios, no lo edificaste tú, lo hizo Dios por ti, hay que darle la gloria a Dios, al cruzar el Jordán, acordémonos que lo hizo Dios, sigamos, sigamos leyendo, dice así, y casa llena de todo bien que tú no llenaste, cuando vayas a casa, abre la nevera, dale gracias a Dios, porque lo que tienes en esa nevera, te lo dio Dios, lo que no tienes, porque no lo necesita, amén, dice acá, y cisternas cavadas que tú no cavaste, es importante recordar, viñas y olivares que tú no plantaste, cuántos de nosotros estamos constantemente, mira lo que yo he hecho, mira los logros, sean logros de estudios, sean logros monetarios, sean logros de negocio, sean logros de lo que sea, ¿sabe qué? Si lo lograste, si lo lograste, es porque Dios te dio el poder, la fuerza, la salud, el aliento para poderlo lograr, y lo lograste con un fin, para que adoraras a Dios con lo que tienes hoy, esa es la única razón, no amanecer, por eso Dios nos dio ese edificio, para que lo adoremos a Él, y cuando empecemos a pensar, de que lo logramos nosotros, ahí se van a ir las cosas abajo, estamos en la cima, la gloria sea para Dios, si estás en la cima, la gloria sea para Dios, dice así, y luego que comas y te sacies, fíjate que Dios es bueno, dice, no, 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 no es que no coma, no, come, come, algunos de nosotros debemos comer un poquito mero, pero coma, coma y saciate, dice así, cuídate, díganlo ustedes conmigo, olvidarte, cuídate de no olvidarte de Jehová, ahí está, ahí encierra todo, cuídate de no, qué rabia me da a mí, cada vez que yo veo personas que están en el monte, están en la cima, y de pronto, ay, no, yo no tengo tiempo, sí, yo voy a la iglesia quizás, pero es que el tiempo mío es tan importante, el tiempo tuyo es de Dios, acuérdate siempre de eso, y cuando Dios te dio el tiempo que tú tienes, y Dios te puede quitar el tiempo que tú tienes, cuando Él quiera quitarte, o más bien, dale tu tiempo cada momento, porque tú no sabes ni yo sé cuándo va a ser el último suspiro, aquí los amenes bajan de acuerdo, si ahora está hablando de eso, espérate, déjame callarme la boca un poco, dale tu tiempo, no te olvides de Jehová, y aquí va, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, ¿sabe lo que le está diciendo ahí? no te olvides de quien te sacó de la vida de pecado, no te olvides de quien te dio vida eterna, no te olvides que aparte de todas las bendiciones que tienes en esta tierra, la bendición mayor que tú puedas tener, es saber que un día estarás enfrente al Señor allá en el cielo, no te olvides quien te perdonó los pecados, no te olvides quien te ha dado esa paz, es saber que el día que cierres tus ojos aquí, en esta tierra lo vas a abrir frente a Él, acuérdate siempre de eso, aunque no tengas más nada, aunque yo no tenga más nada, he recibido lo mejor que puedo recibir, y es la salvación de mi alma, no te olvides, a Jehová tu Dios temerás, ¿y a quién? y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás, por más nadie, Él es el único, Jehová Dios no hay otro, ¿estamos o estamos? ese texto solamente es suficiente, como va a predicar el resto de la mañana, pero no hay tiempo para eso, hay que seguir, número dos, no adores ídolos, ni tientes a Dios, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿vamos a qué? a cruzar el Jordán, ¿cuándo estás listo a cruzar el Jordán? amén, entonces al cruzar el Jordán, primeramente no te olvides de tu Dios, y segundo, no adores ídolos, y no lo tientes, ahora más que nunca, cuando miramos lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora más que nunca, que estamos aquí gozando la seguridad, de quienes somos, señores, tú y yo, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, no necesitamos más nada, nos fijamos en esta tierra, y me estoy adelantando un poco, nos fijamos en lo que otros tienen, y queremos lo que tienen, porque esta sociedad dice, si tú vas a ser alguien, si vas a tener un nombre, si vas a tener fama, tienes que hacerlo de esta manera, y tú y yo tenemos que entender, que no necesitamos tener ese nombre, no necesitamos tener esa fama, porque yo soy hijo de Rey y de Reyes, y Señor de señores, yo no necesito la fama del mundo, yo no necesito lo que el mundo tiene, yo tengo todo lo que tengo que tener, y es el nombre del Hijo de Dios, entonces, entonces, porque tengo que mirar yo a la sociedad, no me tienen que tentar los ídolos, ¿cierto? ¿cuántos aquí tienen ídolos? mire, yo puedo estar aquí toda la mañana, hablando de ídolos, porque hay veces que hablamos de ídolos, y las personas, como yo siempre digo, se le va en la mente a los ídolos, ídolos de estatua, esos no son los ídolos que él está hablando, y bastante se habló, de los ídolos de estatua, si usted tiene un ídolo de estatua, yo no sé ni qué decirle, usted es una estatua, es lo único que le puedo decir, porque no quiero ofender a nadie, pero póngase a pensar, cómo se le ocurre, cómo se le ocurre arrodillarse, o lo que sea, delante de una estatua, que by the way fue hecha por un hombre, que la vendió y le sacó a chavos, y ahora está en un crucero, y usted arrodillado frente a una estatua, ¿qué es eso? el único, el único, el único, el único, que debe llevar nuestra adoración, es el hijo de Dios, ¿sí o no sí? entonces, dice, ¿cuáles son los, mire, él dice, vamos a ir directamente, al capítulo, perdón, a los versículos 14, el 16, del mismo capítulo, que estamos estudiando, no andaréis en pos de dioses ajenos, dice, de los dioses, de los pueblos, que están en vuestros contornos, ahora fíjense, van a cruzar el Jordán, Israel, no van a amanecer, van a cruzar el Jordán, no se dejen llevar, por los dioses, que están en sus contornos, a nuestra sociedad, en nuestra cultura, hay muchos dioses, hay muchas maneras, de mirar las cosas, y sabe que, entra dentro de la iglesia, también, nosotros tenemos que adorar, al único Dios, vivo y verdadero, los dioses allá afuera, no podemos estar mirando, no es lo que necesitamos, tenemos lo que necesitamos, ahora dice, cuál puede ser, sabe, una de las cosas, que también hace mucho daño, en las iglesias, se llama, el Dios de la prosperidad, porque la verdad, es la verdad, la verdad, es la verdad, es la verdad, inclusive, las iglesias, cuando hablo de iglesia, las iglesias locales, hoy día, están buscando, la prosperidad, y si usted no tiene cuidado, usted puede mirar, ese edificio, como una prosperidad, cuando usted esté entre allá, el día 30, usted va a ver, una cantidad de luces, una cantidad de cosas, una cantidad de sillas, y las sillas, van a estar todas grandes, así que todos aquí, van a caber bien, no van a tener, no tienen que bajar, más de libros, van a ver cosas, van a ver cosas, que aquí no hemos podido tener, y les vamos a decir, wow, mira la prosperidad, y sabes que, aquella iglesia ya tiene aquello, también lo quiero, aquella otra iglesia, mira, sabes que, todo lo que hay en ese edificio, todo lo que ha habido aquí, por tantos años, todo ha sido con un propósito, un vehículo, para traer una persona nueva, que conozca a Cristo, eso es lo importante, una pregunta, ¿cuántos de ustedes, llegaron a esta iglesia, a través de este edificio, antes más, cuántos aquí, vinieron aquí, por primera vez, aquí, por primera vez, aquí, ya sabía, me están mirando, ahora están mentirosos, después de todo, ¿sabe qué? cuando nos mudamos aquí, aquellos de nosotros, que venimos arrastrando, desde el New Testament, nos mudamos aquí, encontramos una casa, vieja, hecha en el año 70, con una alfombra, anaranjada, horrible, un shaggy, horrible, ustedes se acuerdan, de lo que estamos hablando, pero fue en esta misma casa, que entramos, ustedes se acuerdan también, la noche, que nos dijeron, que sí, en el hearing, después de habernos dicho, que no dos veces, entramos aquí, y empezamos a bailar, ¿sabe? porque fue aquí, que hemos visto, muchas almas conocer a Cristo, fue en esta casa, vieja, shaggy, con todo eso, hemos visto muchas almas venir, y conocer al Señor, a familias, conocer, y entregarse al Señor, ¿sabe por qué? porque esto es un vehículo, aquel edificio, es un vehículo, eso es todo lo que es, tengamos mucho cuidado, con la prosperidad, a veces que están buscando, el Dios de la prosperidad, porque Dios me quiere, Dios me va a dar, porque Dios me quiere, Dios me va a dar, porque Dios me quiere, Dios me va a dar, porque Dios me quiere, Dios me va a dar, y cuando te quita, y cuando te quita, no te quiere, ¿cuántos nosotros queremos a nuestros hijos, y hay días que le quitamos, ¿por qué le quitamos? ¿por qué le quitamos? porque no le conviene, le quitamos ¿por qué? porque sabemos que no es lo mejor, ¿sabe qué? Si nosotros como padres que somos humanos, que somos humanos, sabemos eso, ¿qué más nuestro padre es que conoce tu corazón? El ídolo de la prosperidad es un ídolo que es seguido, no solamente por el mundo, pero se ha cruzado a la iglesia, se ha cruzado el cristiano, y con la idea de que yo sirvo a Dios y Él me da a mí. No, si tú vas a servir a Dios para que te da, tu corazón está completamente mal, y fuera de donde tienes que estar, es un Dios que no debes seguir. La prosperidad, la pregunta que yo te dejo saber es, cuando vamos a cruzar ahora cuáles son tus ídolos, hay que dejarlo afuera. Cuando hablamos de dinero, si te duele, aquí te lo voy a tirar, si te duele, si es como que te estoy poniendo un dedo en la llaga, es porque tu ídolo es el dinero. Cuando hablamos de que, mire, señores, la Biblia nos enseña a dar, ¿sí o no sí? Ajá. Entonces, ¿saben qué? ¿Saben por qué hemos llegado aquí? ¿Saben por qué compramos esta propiedad? ¿Saben por qué Dios nos ha bendecido? Porque hemos sido un grupo, una iglesia que hemos sabido dar, hemos sido generosos para con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hemos abierto nuestro corazón, por eso Dios ha seguido bendiciendo. Si ahora que entramos allá, cruzamos el Jordán y aguantamos, y dijimos, ay, no, pero aquí hay muchas cosas bonitas, yo no debo por qué dar, porque mi dinero es... No, 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 no. ¿Saben qué? Dios dice, no. ¿Saben para qué yo te doy? ¿Saben para qué tú tienes lo que tienes? Para que tú lo uses para la gloria mía, para que tú lo des, para que otros conozcan. Porque al final del día, allá en el cielo, no lo vamos a necesitar, no nos lo podemos llevar, así que hay que usarlo para la gloria de Dios aquí en la tierra. Es malo, voy a decir la loquera mía, porque yo estoy loco. Pero eso usted lo sabía, ¿no? ¿Cierto? ¿Saben? Cuando nosotros entramos aquí, llegó un momento dado donde por diversas cosas que Dios hizo, pudimos vender parte de la propiedad, cuatro acres allá atrás. ¿Y sabe lo que hicimos? Un domingo en la mañana, traímos esa hipoteca que teníamos y la quemamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Eso es un símbolo que se hace, se pone en un lugar, teníamos miedo que íbamos a quemar la casa, pero bueno, no se quemó. Y la echamos ahí, le prendimos fuego y dijimos, no tenemos hipoteca, porque hasta aquí nos trajo el Señor. Lo hizo con un propósito, obviamente. Lo que hizo fue, prendimos la parte de atrás, quemamos la hipoteca, y nos trajo un millar de personas allá atrás para alcanzar. Hasta Berta está metida allá atrás. Esta es mi loquera. ¿Ustedes se imaginan que nosotros podamos entrar a ese edificio, inauguremos ese edificio y podamos quemar la hipoteca a la misma vez? ¿Alguna? ¿Alguna está diciendo? Este hombre está loco. Yo no estoy loco, yo puedo pedir. Dios me dijo que pidiera todo lo que me diera la gana. Si no se da, Dios tiene su tiempo, ¿cierto? Yo le pedí que nos diera el edificio hasta 10 años, y me hizo esperar 10 años más. Así que yo le sigo pidiendo, yo por mí. Mire, ¿qué son? Pregunta, ¿qué son 1.2 millones de dólares para Dios? ¿Qué son 1.2 millones para usted? Algunos dicen, en mi vida yo he tenido 1.2 millones de dólares, ni lo voy a tener. A lo mejor, ¿y si te ganan la lotería? ¿Cuántos piensan que se la va a ganar? Levanten sus manos. Yo tengo unos jugadores por acá atrás, yo sabía. Este lado de acá son un poquito, déjame no delatarme, porque no vaya a ser que. Mire, el Señor puede hacer muchas cosas, ¿verdad? El Señor es bueno, pero bueno, eso, como les dije, esos son mis loqueras, pero vamos a seguir leyendo acá. Dice, que está en vuestro control, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, sigamos leyendo, y dice, para que no se inflame, aquí va la cosa, el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de, da sobre la tierra. Wow, esas son palabras mayores. Pero cuando entramos al hebreo, lo que estamos mirando acá, él le dijo al pueblo, para que no te esparza, para que no te quite lo que te dio, para que no te saque de ti. ¿Y qué pasó con el pueblo israelí eventualmente? Porque claro, siguieron siguiendo sus dioses, siguieron haciendo lo que dio la gana, y eventualmente volvieron a cautiverio, salieron de cautiverio, volvieron a entrar en cautiverio, bla, 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 hasta el día de hoy que tienen su propia tierra. Es importante entender, señores, básicamente es todo lo que usted dice, yo te lo doy y yo te lo quito. ¿Entendemos? Eso me salió como medio argentino, ¿verdad? Se me está pegando, ay señor santo, ayúdame, padre. A buscar este aquí, no quiero que se me enoje. Pero, ¿sabe lo que le quiero decir? Le quiero decir, el señor te lo da, el señor te lo quita. No te creas que, porque eres próspero hoy, no te creas que porque Dios te ha dado el cruce del Jordán, no te creas porque tienes eso que tienes guardadito, no te creas porque tienes tres chavos en el banco que ya llegaste, no te creas que porque estás listo ya a poco, a jubilarte, y que ya todo, no, 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 todo es una llamada, todo es una llamada, todo es una noche o un solo día, yo te lo doy, si te olvidas de mí, yo también te lo puedo retirar. ¿Estamos convencidos de eso? Entonces, tengamos cuidado, tengamos cuidado, ¿a quién, a quién y qué ponemos? Como nuestros dioses, dice, de sobre la tierra, y después dice, dice, como los tentaste, perdón, no tentaréis a Jehová, vuestro Dios. Alguien dice, ¿y qué ahora? Ahora sí me chavé. ¿Cómo yo puedo tentar a Dios? Esto es importante entenderlo, porque vamos conmigo a Éxodos 17, 7, y aquí ve a lo que se refiere en Masá, porque hay personas que quizás no se acuerdan de esa historia. Nuevamente, el pueblo de Israel, estaban en el medio del desierto, y comenzaron, lo que no hace no amanecer nunca, lo que nunca no amanecer hace, comenzaron a quejarse. ¿Hay algunos quejones aquí? Usted sabe, usted dice, yo no me voy a mirar para el lado, pero usted está de madre. Esta mañana se levantó, todo le dolía, usted tiene una persona así, llega al baño, y a lo mejor le tiene dolor, pero, ay, por favor, ya, enderecese un poco. Pero dice acá, esta gente estaban aquí peleando, ¿sabe por qué estaban peleando? Estaban peleando porque no tenían agua, y empezaron a quejarse de Dios. Estaban peleando porque miraron a Moisés en la cara, le dijeron, ¿sabe qué? ¿Será posible que tú nos hayas traído al desierto, y nos hayas sacado? Y aquí va, de Egipto. Estaban añorando, estaban añorando, gracias, estaban añorando lo que ellos tenían en Egipto. ¿Cuántas personas hacen eso ahora? Se quejan de Dios hoy. Bueno, cuando yo estaba haciendo aquello, cuando yo vivía de aquella manera, cuando mi vida era así, yo tenía más, ahora imagínate tú, y después me metían en esa iglesia, y me están sacando el diezmo también. Me están pelando. Dice, porque tentaron a Jehová, y aquí va, esa es la manera que podemos tentar a Jehová. Tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Será posible? Gracias por la ilustración, ¿será posible que yo no tenga agua? ¿Será posible que yo me vaya a morir en este desierto sin agua? Cuando que yo en Egipto tenía bastante agua. ¿Será posible que yo vivía de la manera que yo vivía, y hacía las cosas como me daba la gana, y las cosas me estaban saliendo, y ahora que soy cristiano? ¿Cuántos hemos dicho eso? Ahora que sirvo a Dios, ahora las cosas se me están poniendo feas. Ahora, y usted empieza a apuntar ahí todas las cosas. ¿Y comenzamos a qué? A dudar de Dios. ¿Sabes lo que hacemos? Voy a exigir una evidencia. Eso es lo que es tentar a Dios. Voy a exigir una evidencia de Dios. Dios, si tú me quieres, pa, 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 pa. Si tú me quieres, ¿cómo tú dices que tú me quieres? Esto tiene que suceder. Si tú me quieres, tú me puedes sanar. Si tú me quieres, no es incorrecto pedirle a Dios que te sane. Dios puede sanar. ¿Cuántos aquí han sido sanados por Dios? Amén, amén. No es incorrecto, Dios quiere, ¿sabes por qué? Porque Dios lo que no quiere es que tú estés enfermo. Eso no es, esa no es la cosa de Dios. El pecado que entró a este mundo, que rompió a este mundo, es por esa razón que está la enfermedad en el mundo. Eso no es lo que Dios quiere. A veces la gente empieza a apuntar, Dios no, porque si Dios hubiese querido, esta persona no estuviera así, o no hubiese así, sí, o no hubiese nacido así, no es cuestión de Dios, no es culpa de Dios. Pero tenemos que entender, de que aun cuando Dios puede sanar, si Él no lo decide así en su tiempo, entonces también es la voluntad de Dios en ese momento. Por la razón que sea, solamente Dios la sabe, pero usted no le puede pedir a Dios, exigirle a Dios, que le dé usted a Dios lo que usted quiera, para que Él pueda probarse a sí mismo. No, Dios ya se probó enviando a su Hijo a la cruz, para que muriese y resucitara, para que usted y yo pudiéramos estar aquí en esta mañana. Él no necesita mandarle más pruebas, pero el pueblo de Israel se pasaba la vida pidiendo pruebas, y se pasaban la vida probando a Dios, tentando a Dios. ¿Se acuerdan también en el desierto? ¿Quién fue otra persona, a ver si ustedes saben la Biblia, que fue el desierto? Lo llevó el Espíritu. Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jesucristo al diablo? A Jehová tu Dios no puedes tentar. Entonces tenemos que entender esa realidad, y no exigir. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios camina por fe. Por fe. Si yo lo veo, si yo lo toco, yo no tengo por qué tener fe. Yo lo puedo ver, yo lo puedo tocar. No, yo ando por fe. Yo no lo veo, yo no lo sé, yo no sé cuándo y de qué manera, pero yo sé que Dios está en control de mi vida, de mis circunstancias, de mi salud, y de mi familia, y de lo que Él quiera. Cuando Él quiera, yo estoy en sus manos, porque el Shema me dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, y con todo tu corazón, todo lo demás es secundario. ¿Lo creemos de verdad? Entonces, ¿sabe cuándo se pone la cosa pelúa? Cuando la cosa se pone pelúa. Ahí se pone la cosa pelúa. Cuando se pone pelúa. Porque fácil es decir, Dios sobre todas las cosas, Dios el primero, yo amo a Dios, pero de pronto se pone la cosa pelúa. Y entonces, ¿qué hacemos? Número tres, vamos a seguir. No dejes de obedecer. ¿Cuántos están ahora listos a cruzar? El Jordán. Pero en la cima, no puedes dejar de obedecer. No te puedes echar para atrás y decir, ay, ahora estoy. Mire, usted lo puede poner como usted quiera. ¿Cuánta gente me dice? No, porque, wow, si el Señor, si el Señor me diera, si el Señor me, no sé qué cosas, si el Señor no quisiera, si el Señor me sanara, yo le voy a servir una vida entera. Si voy a hacer esto, si el Señor me arregla mis finanzas, yo le voy a dar a Dios. ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde están todas esas promesas? ¿Dónde están? Nos olvidamos de Él en la cima. ¿Te sanó? ¿Y ahora qué? ¿Te dio? ¿Te arregló las finanzas? Es más, ¿te dio de más? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Dónde están las promesas? ¿Se acuerdan de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Mejor que no prometa. Hay que prometa y no cumpla. ¿Es cierto? So, al final del día, cuando estamos en la cima, es cuando más debemos vencer a Dios. Padre, yo no me merezco estar en la cima de la montaña. Yo no me merezco estar en el lugar que estoy. Yo no me merezco lo que tú hiciste por mí. Yo no me merezco el hecho de que tú me sanaste. Yo no me merezco que tú arreglaste mi final. Yo no me merezco que tú arreglaste mi familia. Yo no me merezco que tú cogiste este socotroco y le cambiaste la mente. Yo no me merezco. Y en muchas ocasiones, el socotroco cambió porque tú cambiaste. Eso es un mensaje para otro día. Porque a veces nosotros, no, Señor, cámbialo, cámbialo. Eso es horrible, cámbialo, Señor. Un milagro, Padre. O si no, llévatelo. Ah, no, no me merezco. Yo espero que usted no haya dicho eso. Pero, pero ¿sabe qué? En muchas ocasiones, la persona cambia a la persona que usted ama porque usted, 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 escúcheme lo que estoy diciendo, usted cambia. Cuando la perspectiva cambia, vemos los cambios increíblemente. No deje de obedecer. Guardad cuidadosamente. Vamos a leer acá. Versículos 17 al 19. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová. Guardadlos ¿cómo? Cuidadosamente. Vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y sigamos. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes saben por qué Dios nos dio estos mandamientos? Nos los dio para protegernos a nosotros. Nos los dio para que sepamos dónde vamos a dar el próximo paso. Nos los dio para que sepamos cuándo vamos a meter la pata. Muchos de nosotros a veces abrimos la boca y metemos la pata porque no estamos haciendo las cosas. ¿Sabes qué? A veces la gente dice, ay, yo no sé qué hacer. La pregunta sería ¿qué te dice la Biblia que hacer? El problema no es que a veces que no es que no lo sepamos. Es que lo que dice la Biblia es lo que no quiero hacer. ¿Me siguen? Cuando tú vayas a tomar el próximo paso hazte la pregunta ¿qué dice la Biblia sobre esto? O la Biblia dice ta, 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 ta. Me lo imaginaba. Eso no es lo que yo quiero hacer. Particularmente yo siempre digo lo mismo porque es que siempre tenemos que recordarnos siempre, particularmente en el área del perdón. Qué difícil es perder una persona que te ha hecho daño. Pero no lo puedes cambiar. Otra palabra. Bueno, ay, pero es que yo el que hay pero es que no le vas a buscar otra salida. La Biblia te sigue diciendo lo mismo. Perdona a tu enemigo. 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 No le vas a buscar otra salida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo se te va a ir esa? ¿Cuándo tú crees que se te va a ir ese odio que tienes por dentro? Ese rencor. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo perdona a tu enemigo? Antes no va a ser. ¿Cierto? ¿Vos se amaron? ¿Por qué están engañados? ¿Cuántos enemigos tienen? No, no sé. ¿Qué pasa? O sea, ahora se quedaron así pasmados. O perdonan o no perdonan. Pero mire, para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Es más, ¿síste? Psicológicamente y, bueno, psicológica y mental es lo mismo, ¿no? Psicológico y físico, para que te vaya bien, en el área del perdón, si tú no perdonas, te vuelves loco y te enfermas. Porque te levantas pensando, te acuestas pensando, si es que duermes, y si no duermes, te enfermas igual. Y cada vez que ve a la persona, se te tuercen las tripas. Y las tripas torcidas no sirven para nada. Mire, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que aquí va. Porque cuando tú y yo comenzamos a obedecer, Dios no solamente nos cumple las promesas que nos ha dado, porque estamos obedeciendo, pero también nos protege de los enemigos que están a nuestro alrededor. Nos protege de la sociedad que está a nuestro alrededor tratando de hacerla. Hoy por hoy estamos viviendo en una nación que todavía le doy gracias a Dios, porque la Biblia me llama y va a darle gracias a Dios por esta nación. Y usted está aquí en esta nación porque tiene que darle gracias a Dios porque está en esta nación, pero al final del día esta nación ya se está virando contra el Hijo de Dios. Esa es nuestra realidad. Usted hoy por hoy puede hablar abiertamente prácticamente de cualquier otra religión, pero si usted menciona a Cristo, usted se va a buscar un tremendo problema. ¿Cierto? Pero tenemos que levantarnos igual y mencionar a Cristo. ¿Sí o no? Sí. Dice, pero para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová te ha dicho, si tú y yo obedecemos, Él nos da lo que nos promete, porque las promesas de Dios tienen condiciones. Él no te promete, yo te prometo que te voy a dar esto y tú vives como te des la gana. No, 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 no. Lo único que Dios te prometió a ti y a mí, no importa el pecado que tú hayas cometido, fue la salvación de tu alma. ¿Sí o no? Sí. Pero ahora después de la salvación, Dios dice, no, yo te prometo, yo te prometo. ¿Crees tú que Dios te va a seguir proveyendo y tú viviendo como te des la gana? Piensa en lo que te estoy diciendo. Piensa en lo que te estoy diciendo. Dios es misericordioso, Dios tiene mucho amor y Dios tiene mucha paciencia, mucha paciencia, pero al final del día, cuando es el momento de Dios decir, bueno, es bueno, ya está bueno. Y, 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 bueno, me caigo. Sí, porque sí, sí, vamos al cuarto y último punto. No descuides, señores, señores, es increíble, pero el shema lo dice, ¿cierto? ¿Ya ustedes saben cuál es el shema? ¿Qué dice? Prácticamente, díselo a tus hijos, enseña a tus hijos, lleva a tus hijos, díselo a tus hijos, ¿qué otra palabra? Sigue la generación, sigue hablando de lo que Dios ha hecho. Vas a cruzar el Jordán, dile a tus hijos por qué cruzaste el Jordán. Vas a cruzar el Jordán, dile a tus hijos todo lo que pasó antes de cruzar el Jordán y al final del día, dile a tus hijos que quién se lleva la gloria, no fuiste tú, tu esfuerzo y tu dinero, fue Dios. Porque lo que tú le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos es eso, no es otra cosa, no es la locura que nosotros tenemos en nuestra mente. Esta es la última parte de los versículos 20 y 21 y dice así, mañana, eso puede ser el año que viene, puede ser el mes que viene, puede ser de aquí a cinco años. yo jugando, con mi hija menor vino a visitarnos, ella tiene todavía los médicos de los niños acá, o viene de vez en cuando a traer los tíos. Papi, ¿qué vas a hacer mañana? Yo no sé, para allá voy. muchachas, ¿pero qué es eso? Yo tengo una vida. Hacía días que yo no veía a esos dos nietos, al gordito en particular, está de madre el chiquito ese. Está, eso ya es, pero yo le digo a mi hija, ese necesita a Jesucristo. Él en particular necesita, porque lleva por dentro un baile, no se puede negar que tiene los de puertorriqueños, se pasa la vida bailando y cantando. Y yo, ay, Señor, los guardes, Padre Celestial. Estaba pensando en este versículo, yo tengo que hacer algo con él. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, nos mandó? Vamos a seguir. Entonces, este es el mandato, dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Sabe por qué estamos aquí? Mi hijo, mi nieto, estoy aquí por lo que Dios hizo en mi vida. Estoy aquí porque me salvó. Y lo que tengo, lo que te ofrezco, todo lo que tú tienes en mi casa cuando vienes y me fastidia la vida por esa hora, ¿sabe qué? Todo esto es de Dios. Y cada momento que tú puedas decirle a tus nietos, esto es de Dios. A tus hijos, esto lo dio Dios. Y seguir recalcando esa realidad porque el legado que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es que conozcan a Dios, que sirvan a Dios y que sigan sus pasos, no el dinero, nada más, porque nada a eso le va a servir. Tus nietos, mis nietos, tus hijos, mis hijos, tienen que conocer de dónde vino todo esto. Ese edificio estará ahí, será una lumbrera a esta comunidad mucho más después que nosotros en este cuarto nos hayamos ido con el Señor. Claro, mi oración es que Él venga primero. ¿Se acuerdan cuando Brian predicó de Elías y se lo llevó en una carroza de fuego? ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan que vengamos un domingo para la mañana y llega una carroza toda llena de fuego y dice, Nueva Marcel, móntese. Eso quiere decir que si usted no viene todos los domingos se va a perder la carroza porque la carroza viene aquí nada más, a su casa nada más, así que usted mire a Él, pero al final del día ¿sabe qué? Ese edificio, lo que pase ahí, lo que pase en esta propiedad no es porque tú y yo, no, el esfuerzo que nosotros hayamos hecho ¿sabe qué? es para la gloria de Dios, es por Dios, eso va a ser un alumbré y ese es el legado que yo espero, yo espero haber dejado a mis hijos y más que nada a mis nietos, que pasen por aquí y digan, wow, wow, ahí predicó mi abuelo, ahí por muchos años estuvo mi abuelo predicando, un loco, pero ahí estaba en ese lugar, que sus hijos y sus nietos digan lo mismo, ahí me llevó mi mamá cuando yo nací, y mírame ahora o a algunos de nuestros hijos que ahora están trayendo a sus hijos aquí a este lugar, mira, yo lo escuché de ese edificio muchachos y ya tengo el pelo blanco y sigue escuchando y mira, ahora está ahí y está ahí para la gloria de Dios, señores, es nuestro, nuestro trabajo enseñar a nuestras familias a buscar de Dios, a nuestros hijos, enseñarle al final del día, ¿sabe por qué? porque hay un texto muy importante que muchas personas lo usan mal, y eso les voy a explicar y este va a ser lo último que hablamos hoy, lo usan mal cuando tiene que ver con nuestras generaciones y nuestros hijos y se encuentran en el Teoronomio capítulo 5 versículo 9 y mira lo que dice hablando de los ídolos no te inclinarás a ellas ni les servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito aquí voy la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen wow, ¿cómo yo me explico eso ahora? porque ya yo tengo una tercera generación y yo no quiero pensar que la estupidez es mía y perdonen la palabra, los pecados míos y todas las locuras que yo he hecho en mi vida visite a mis nietas ahora porque no ha sido culpa de ellas, ¿qué tipo de Dios será este? y eso no es lo que ese texto está diciendo ese texto simplemente está diciendo que si nosotros no miramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida le damos la gloria a Dios y dejamos que Dios cambie nuestras vidas y nos dejamos como padres y hijos aún como abuelos de seguir sirviendo a este mundo a los ídolos de este mundo al dinero y a las loqueras todo eso va a afectar el crecimiento de sus hijos va a afectar el crecimiento de sus nietos y va a afectar el crecimiento de sus bisnietos ellos tienen que ver una diferencia y la diferencia la hace Dios en nuestra vida usted y yo no tenemos que ser lo que éramos porque ahora somos nuevos y hemos sido nuevos en Cristo Jesús y lo que nuestros hijos y nuestros hijos tienen que ver en nosotros es que no importa lo que haya pasado en el pasado ahora yo vivo para Cristo y quiero enseñarte que Él tiene el poder en mi vida y va a romper las cadenas del pecado en todas las generaciones que me siguen yo no quiero que mis nietos y mis hijos y mis nietos y lo que es lo que viene después de eso los tataranietos si el Señor se tarda en llegar tengan que llevar no, no, no lo que haya pasado en mi vida antes de conocer al Señor paró para la gloria de Dios y yo quiero que mis hijas le enseñen lo mismo a sus hijos y mis hijos le enseñen lo mismo a sus hijos porque no es que le enseñen mira lo que hizo papi o abuelo mira lo que hizo Dios en esta familia en tu familia mira lo que no va a amanecer lo que Dios está haciendo aquí en tu vida mira lo que Dios está haciendo en tu familia y síguelo hablando síguelo hablando no te canses de hablar hasta el día que estés en tu cama final síguelo hablando busca de Dios busca de Dios busca de Dios busca de Dios porque Dios es el primero vamos a orar no te canses no te canses